¡Ejejeje! ¡Guau! ¡Qué tobogán! ¡Guau! ¡Oh! ¡Está un poco sucio aquí! ¡Deberíamos limpiar esto! ¡Claro! ¡Estaremos trabajando hasta la noche de esta manera! ¡Necesitamos una herramienta más grande! ¡Guau! ¡Encantado! ¡Mmm! ¡También limpiemos aquí! ¡Pumball! ¡Ayúdame! ¡Mmm! ¿Qué tenemos aquí? ¡Hay un hueco dentro! ¡Y parece una manija de puerta! ¡Vamos a abrirlo! ¡Eh! 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 ¡Mmm! ¿Cómo nos encontraron los Autobots? ¡No importa! ¡Ataque! ¡Decepticons! ¡Eh! 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 ¡No puedes escapar! ¡Oh! ¡Bumball! ¡Ayuda! ¡Optimos! ¡Espera! ¡Ya voy! Esto podría ser útil parece que esta limpieza ha sido un éxito adiós amigos o